Hola amigos de Youtube, feliz año nuevo 2017, este va a ser un año de los mejores ya que se están estrenando nuevas películas. Bueno les quería decir que si este canal va a subir vídeos serán sobre críticas a esas películas. Pero primero tenía pensado hacer una crítica a su autopia, pero le falta la calificación final, mientras que Moana y el Doctor Estranje se van a subir pero todavía no está el análisis completo, en enero se subirán puras críticas y uno que otro gameplay. En cuanto al próximo mes vendrá la tercera parte de parejas fanficción en las caricaturas, video stories y uno que otro vídeos personales de temas interesantes. Pero actualmente se está pensando en hablar de los putos de Nickelodeon. Este canal va a regresar a sus raíces incluso ahora porque Nickelodeon en su canal de Youtube tiene un millón de subs mierda. Me cago en la puta televisión que encontró internet. Se saben de un usuario llamado Retro Vlogs pues se dará un vídeo de lo mejor y lo peor de dicho canal, y también una crítica que ven un subreddice el juego de terror con animatrónicos y cos de puta que se saltan con Scramers. De estos vídeos probablemente lleguen en octubre junto con Harry Potter aunque no sé si subir el 5 o el 7. Pero ya saben que yo soy Pegasus y les estoy contando los nuevos planes para este año. Si aún vuelve a subir vídeos como siempre serán con la voz normal pero como hay que hacer remasterizaciones de algunos vídeos pasados que detectaron copyright en ese caso se volverá a rescatar la voz locuendo pero solo para uno que otro vídeo ya que actualmente sería muy raro. El 2017 y seguir usando esta voz legendaria a veces la cansa y hay que saber cómo rescatarla. Bueno otros planes para este año, la crítica a Warcraft vendrá muy pronto, gane plays de juegos para PS1, la crítica como entrenar a tu dragón 3 a ver que día llega y también la película de Fiden y Sad Freddy's. Pero primero comenzamos subiendo intros y vídeos cortos como el que están viendo ahora. Feliz año nuevo y esos son hasta ahora los planes para este canal. He visto muy buenas imágenes en DeviantArt del Fanficción así que esperen que llegue esto. Alucar 3491, Biofuan que ahora se llama Biosfera, Gandalf ahora usan la voz normal excepto por Biofuan que no sé si va a volver. Muchas gracias por superar los 230 suscriptores. Y vean los vídeos antiguos al igual que los nuevos. En la cuenta de respaldo se podrá rescatar un poco de los vídeos antiguos y está ahí. Espero que les haya gustado el vídeo, suscríbanse al canal, comenten, denle me gusta, pero si no se han suscrito los atormentaré con mis cartas de caricaturas en sus pesadillas, los seguiré mientras duermen, incluso si tratan de despertarse muajajajajaja XD. Adiós soy Maximilian Pegasus y les deseo un prospero año nuevo.